Muchas gracias, senador, por la presentación. Estoy muy complacido de estar acá en Chile por primera vez como un político y también he disfrutado no solamente el seminario, sino también el tiempo. Esto es un muy buen respiro después de Europa del Norte. Lo que yo pretendo hacer es hablar con respecto al Código de Conducta en el Parlamento del Reino Unido y qué es lo que ha ocurrido con los miembros del Parlamento que no cumplen con las normas que se esperan de ellos. El comité que yo presido es el Comité de la Cámara de los Comunes, que son miembros electos del Parlamento, hay 10 miembros, hay 6 que están por parte de la coalición de gobierno, hay 4 miembros que pertenecen a la oposición. Siempre es presidida por un miembro del partido líder de oposición, que en este Parlamento soy yo. Dicho eso, me gustaría enfatizar que el comité no funciona en la base de partido político y lo que siempre se utiliza es que el miembro debe abandonar su política partidista. Tiene que dejarlo fuera de la puerta. La política partidista tiene que quedar fuera. Sería imposible nosotros ejercer acciones contra miembros individuales del Parlamento sobre la base de la política partidista y no sobre la base de lo que significa la comisión. El próximo mes es muy probable que el Parlamento se ponga de acuerdo en nombrar miembros legos en el comité. O sea, no vamos a tener la situación en que miembros del público digan, bueno, son 10 miembros del Parlamento, que juzgan a miembros del Parlamento. Por lo tanto, esperamos tener dos miembros en el comité que se incorporen al quórum del comité. Tienen que ser miembros legos. Y su participación en el comité se va a considerar de manera constitucional. Es algo por lo que se ha abocado durante varios años. Esto es para abogar por la transparencia del comité y darle al público también un poco más de fe que como reguladores estamos preparados a que no solamente sean miembros del Parlamento, que se juzguen a sí mismos. Los deberes del comité, el más importante, es fiscalizar el trabajo de la Comisión para Estándares. En este momento es un ex servidor público que es nombrado por el Parlamento la persona a cargo. Su nombre tiene que ser acordado en la Cámara. Está en situ por cinco años, está en su cargo por cinco años. Este es independiente, ejerce investigaciones, si llega alguna queja. Voy a explicar posteriormente cuáles son sus deberes. También otro de nuestros deberes es vigilar la mantención del registro de los intereses financieros de nuestros miembros. Este es un registro que si yo tuviese otro trabajo remunerado, aparte de ser miembro del Parlamento, si yo ejerciera el derecho, por ejemplo, tendría que registrar que yo ejerzo la abogacía, las horas que yo ejerzo mensualmente, en términos generales, los ingresos que yo percibo por este concepto. Si yo trabajara para una empresa de lobistas, también tendría que registrarlo. Si una empresa de lobistas me trajese a Chile por dos semanas de vacaciones, pagar el vuelo, el hotel y todo lo demás, también tendría que registrar eso. El Parlamento no dice que no lo pueda hacer. El Parlamento dice que yo debo registrarlo si es que hay algún interés financiero. Y si también participase en cualquier debate en que tuviese intereses financieros, también tendría que decir que sí, tengo un interés financiero, tendría que registrarlo. Tenemos que considerar también cualquier queja específica que se haga en relación con las declaraciones de interés o registros del comisionado. El comisionado, entonces, tiene que estar cumpliendo con el registro. Y también debemos considerar la conducta de los miembros, considerando quejas en relación con violación del código de conducta. Ahora, el comisionado hace la investigación. Ojalá que también con los miembros legos hagamos una divulgación de los hallazgos. Y estos hallazgos son independientes del comité. Y otra cosa también es recomendar cualquier cambio al código de conducta que hagamos de vez en cuando. Tenemos entonces que nosotros aconsejar dichos cambios. Y finalmente, en cuanto al comité, normalmente no nos reunimos en público. Aunque si nosotros quisiéramos, podríamos hacerlo. Generalmente nos reunimos de manera privada. Y eso ha sido aceptado durante muchos años. El código de conducta para los miembros del Parlamento estipula los estándares de conducta que se esperan de los miembros del Parlamento durante el transcurso de sus deberes parlamentarios. Esto incluye un requisito de registrar o mencionar cualquier interés pertinente que pueda ejercer influencia durante el curso de las acciones parlamentarias. Otra cosa también puede ser que un miembro muy cercano de familia tenga acciones en una empresa y que se debata alguna ley o algo que pueda afectar a dicha empresa. Ese sería un interés declarable, aun cuando no es un interés personal mío. La información que se requiere se publica en el registro. Y esta se actualiza periódicamente y está disponible al público. En el Parlamento puede que haya que registrar también los intereses de grupos parlamentarios. Cualquier miembro del Parlamento que forme parte de un grupo multipartidario también va a tener que registrarlo. El código se aplica a los miembros del Parlamento en todo aspecto de su vida pública y no trata de regular lo que haga el miembro del Parlamento en su vida personal o privada. Nosotros no ejercemos la moral en ese caso. Los electores se supone que lo hacen. El código además estipula, y yo cito esto, que el miembro en todo momento debería conducirse de forma tal que mantenga y fortalezca la confianza pública en la integridad del Parlamento y nunca debe ejercer ninguna acción que haga que la Cámara de los Comunes o sus miembros en general sientan que haya una pérdida de su prestigio. El código se actualiza sobre la base parlamentaria. En el último Parlamento no ocurrió porque hubo un escándalo de los gastos declarados de los miembros del Parlamento. Por eso no se ha actualizado, pero ahora sí se va a actualizar. Entiendo que el lunes vamos a encontrar tiempo y todos los miembros del Parlamento van a poder participar en ese debate y pueden votar en contra, si así lo piensan, porque pueden pensar que es inaceptable para ellos. El Comité Parlamentario de Estándares investiga alegatos de violación del código de conducta y hace la investigación pertinente. Su principal responsabilidad incluye vigilar, fiscalizar los intereses financieros de los miembros, también entregar asesoría en base confidencial a miembros individuales y al Parlamento y al Comité de Estándares y Privilegios sobre la interpretación del código de conducta y guías sobre las reglas en cuanto a la conducta de sus miembros. O sea, nosotros entablamos un diálogo cuando queremos actualizar un registro o el código de conducta. Tengo que decir que después de la última elección hubo 262 nuevos miembros del Parlamento elegidos en Westminster y solamente 16 miembros asistieron al seminario que se hizo para aprender sobre el código de conducta y cómo éste se debe acatar. También su deber es monitorear las operaciones del código de conducta, asesorar las reglas y proponer modificaciones si corresponde al comité. Preparar guía y dar capacitación a los miembros en materia de conducta, integridad y ética. Recibir e investigar las quejas con respecto a sus miembros que se dice están infringiendo el código y también informar los hallazgos al Comité de Estándares y Privilegios. Aquellas quejas pueden venir de otros parlamentarios, pueden venir de cualquier miembro del público, pueden venir también de miembros de otros partidos políticos, lo que ocurre frecuentemente. Y los miembros del Parlamento pueden decir que debido al origen de esas quejas son maliciosas, la prueba es si ha habido o no una violación del código de conducta. En caso de que esto se plantee contra un miembro del Parlamento y que esto se plantee por parte de otro partido político, esto no implica que haya una defensa. Hay personas, las personas no se les permite violar un código de conducta, no importa de dónde venga la queja. El comisionado también presenta un informe anual a la Cámara de los Comunes en cuanto al trabajo de su oficina. Además, hay una página web que es muy activa. Si hay una queja en contra de un miembro del Parlamento y se va a hacer una investigación, eso aparece en su página web con una breve descripción de lo que se trata la investigación. y aparece cuál es la queja. Y eso funciona de una manera muy abierta y transparente. Durante la investigación de una queja, el miembro del Parlamento puede recusar al comisionado y la conclusión de la investigación. Entonces, se presenta un informe donde se establecen los hechos de la causa y esto se presenta al comité. Si se encuentra que ha habido unas cuantas violaciones no deliberadas del código, se resuelve sin tener que informar al comité, porque eso simplemente sería crear trabajo por crearlo. Y también hacemos un reporte breve que incluye informes de cualquier entrevista que se haya hecho del miembro del Parlamento individual o cualquier testigo que haya declarado copias. Entonces, ingresan al memorándum y después se decide sobre esa base si debemos hacer un informe. Este informe pasa por el presidente del comité y se pueden hacer recomendaciones para que se ejerzan acciones contra este miembro del Parlamento. El memorándum se publica por completo. Nada se esconde al público en términos del resultado del informe. Los poderes que nosotros tenemos con respecto a los miembros del Parlamento están fijados por precedente. ¿Podemos pedir a un miembro del Parlamento que ha hecho algo erróneo que se disculpe ante el comité? Normalmente no hay un intercambio de cartas. Entonces, podemos pedir al miembro del Parlamento que se disculpe a la Cámara. O sea, publicamos un informe del comité, lo ponemos ahí en tablas y ese informe puede ser debatido. Y normalmente, un miembro del Parlamento va a disculparse el día en que se debata el informe y ahí va a abandonar la Cámara mientras el debate ocurre. También podemos suspender un miembro del Parlamento. No durante un periodo muy prolongado. Aparte, no se puede sacar del Parlamento. Digamos, nosotros no tenemos la autoridad para hacerlo. Eso solamente lo tiene la justicia penal. Nosotros podemos suspenderlo durante los días en que hay sesión. Cuatro días sería una semana. Lo más que se ha suspendido alguien en los últimos siete años, cuando yo no era presidente, 16 días fue la suspensión. Eso correspondía a un mes. Este miembro pierde su dieta, su sueldo. El personal también. Entonces, claramente, esa suspensión no se ve muy bien en un discurso de elección. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer un informe. Hacemos un informe. Y eso ya es políticamente dañino contra ese miembro del Parlamento. Tengo que decir que cuando estuve yo en el comité, frecuentemente, se redactaba un informe. Porque había parlamentarios que habían cometido acciones bastante graves. Y como consecuencia, sabemos que la opinión pública va a sentir que todo lo estamos haciendo. Así que tenemos un dicho en el Reino Unido. Uno, bueno, también hace que le caiga el techo a usted y le caiga a los demás. Por lo tanto, así es como se opera. Senador, yo voy a terminar. Ya que los gastos, el problema de los gastos que hubo en el 2008 y otros problemas también han pasado en Westminster en relación con gastos y otras cosas. Si tenemos tiempo, pueden preguntarme con respecto a los gastos en el Parlamento. Así que tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.